¿Cómo están? Bueno, qué emoción. ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, todo arrancó con un concurso en el 2018. En este concurso, básicamente, la NASA te planteó un montón de desafíos. Cada uno elige un desafío y tiene que plantear una solución en base a eso. Nosotros desarrollamos un sistema que le brinda apoyo y monitorea al astronauta en una posible expedición a Marte y además recolecta datos del ambiente que pueden ser usados para futuras inversiones, para futuros análisis. O sea que, ¿y de dónde sacaron toda esa información o todo ese ingenio, no? Bueno, la NASA plantea los desafíos, te da una serie de guías, por así decirlo, para dónde podés llegar a llevar el proyecto, pero los desafíos siguen siendo muy abiertos. Entonces, cada uno lo encara por el lado que quiere. Nosotros, por nuestro perfil más bien técnico, decidimos hacer algo que esté dentro de nuestro campo de conocimiento y por ahí este proyecto era como que nos ha encajado bastante bien. Chicos, ustedes van a presenciar el despegue del Falcon 9 de un cohete, ¿correcto? Sí, sí, vamos a presenciar el lanzamiento con algo de suerte este miércoles, porque se pasó, era mañana y se tuvo que pasar hasta el miércoles. Así que esperemos que estén bien las condiciones del clima para que lo podamos ver. ¿Qué es ese cohete? Es un Falcon 9 de la misión CRS, creo que es, que lo que hace es llevar provisiones a la Estación Espacial Internacional. Es un cohete de los que va y vuelve, ¿no? De los que llevan provisiones para la Estación Espacial Internacional. ¿Y ustedes son, qué es lo que estudian? Bueno, Agustín acá está estudiando Estadística, tres de los chicos estamos estudiando Ingeniería Electrónica, Catalina está estudiando Licenciatura en Ciencias de la Computación y Victoria en Matemática. Son todos pequeños genios. Sí. Aparte, leía... Qué experiencia, ¿no? Qué lindo. Te están escuchando, Pacho, si les querés preguntar algo a los chicos también. No, 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 los felicito. Además, me parece que eso va a ser una estimulación, ¿no es cierto?, para su estudio, para su capacidad, impresionante, ¿no? Son unos privilegiados. Seguramente se lo merecen. Se lo merecen. ¿Y cómo hicieron? Porque son unos privilegiados, porque hubo más de 1.400 proyectos del mundo presentados. ¿Y cuántos quedaron de esos proyectos? De, digamos, de esos 1.400 son todos los ganadores de las sedes locales. Nosotros competimos en la sede local de Rosario y de nuestra sede quedan dos ganadores. Todos los ganadores de todas las sedes suman 1.400 proyectos. De esos 1.400 quedan 30 y de esos 30 quedan 6 ganadores. Juan, y de todos ustedes, ¿quién es el que más se engancha con el tema de misiones espaciales? ¿Miraron al de rojo? Me pareció a mí que todos miraron al de rojo. Todos miraron. A la izquierda. ¿Por qué miraron todos ahí? Para mí que por lo menos porque tiene la camiseta puesta. Es el único de los 6 que tiene la remera de Space Apps. Y me parece que ya se siente él con la camiseta puesta para un futuro. ¿Se ven ahí? ¿Les gustaría? ¿Los entusiasma? Sí, sí. Sí, sí, es una oportunidad única, casi irrepetible. La verdad que estamos pasando súper bien, estamos muy ansiosos por poder conocer también las instalaciones del Kennedy Space Center. Y la verdad que va a estar muy buena la experiencia. Vamos a poder conocer a todo el resto de los ganadores, que son de todas partes del mundo. Y la verdad que nos parece que está muy buena la experiencia que se puede llegar a vivir participando en una competencia de este estilo. ¿Les gustaría ser astronautas? ¿Algún de ustedes les gustaría ser astronautas? No. No. No, son rosarinos, les gusta la vida al aire libre. Yo pensaba en lo siguiente, tienen 20 años ustedes, es decir que ni siquiera sus padres vieron el alunizaje. Son sus abuelos los que les deben haber contado cómo fue ver al hombre en la luna por televisión. ¿Qué sabes vos si sus padres o no? Quizás algún padre de ustedes los vio, pero estamos en una generación más. ¿Quién les contó cómo fue ver al hombre en la luna? ¿Padres o abuelos? Sí, en mi casa también, mis padres también. ¿Padres? ¿Padres que lo vieron? Gracias. Gracias. Gracias.